¡Vamos a irnos hacia Albi! Vamos a descubrir ese puente medieval o ese barrio tan espectacular, su catedral o todo su entramado de callejuelas. Nos vamos a ir en las siguientes imágenes a descubrir uno de los lugares más bonitos de Francia, sin lugar a dudas. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2010. A orillas del río Tarn, en el suroeste de Francia, la ciudad vieja de Albi refleja la culminación de un conjunto arquitectónico y urbano medieval. Hoy en día, el puente viejo Pont-Vier, el barrio de Saint-Salvi y su iglesia son testigos de su desarrollo inicial de los siglos X y XI. Tras la cruzada albigense contra los herejes cátaros en el siglo XIII, se convirtió en una poderosa ciudad episcopal. Construida en un estilo gótico meridional único, la elevada catedral fortificada de finales del siglo XIII domina la ciudad, mostrando el poder recuperado por el clero católico romano. Junto a la catedral, se encuentra el inmenso palacio episcopal de la Verbi, que domina el río y está rodeado de barrios residenciales, que datan de la Edad Media. La ciudad episcopal de Albi forma un conjunto coherente y homogéneo de monumentos y barrios que ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de los siglos. Sus elementos monumentales y urbanos son complementarios y están bien conservados, en una sutil armonía de tonos y apariencia, gracias al uso del ladrillo cocido local. La catedral de Saint-Cécile es el símbolo monumental más notable en un estilo arquitectónico gótico único en el sur de Francia, al que se añadieron en los siglos XV y XVI una decoración interna pintada, un coro y estatuas de estilo gótico tardío. El valor excepcional de la ciudad se manifiesta en un paisaje urbano medieval, bien conservado y auténtico. Espectacular, ya os lo había avisado. Esa catedral que lo controla todo, que lo vigila todo y ese casco viejo que es impresionante, Carlos. Sí, realmente Albi es una ciudad muy especial y cuando indagas un poco en la historia, aquí tenemos al profe que la conoce en detalle, te das cuenta del porqué de la ciudad, por qué esa catedral al mismo tiempo parece una fortaleza. Es que realmente es una fortaleza. Es una fortaleza del siglo XIII, creo recordar, ¿no? Exactamente y bueno, fue la razón de ser actual de Albi viene en su momento causada por la cruzada contra los cátaros, que se rebelaron contra la jerarquía eclesiástica de Roma y fueron finalmente vencidos y claramente Roma dijo, bueno, esta ciudad es muy importante para nosotros, tenemos que convertirla en una fortaleza para que no vuelva a suceder algo como fue la revolución de los cátaros. Quizá la visita tenemos que empezarla por ese barrio de San Salvi. Sí, por supuesto, es una de las características de Albi y es una de las razones principales por las que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad, es que conserva sus barrios medievales de una manera prácticamente original. Sí, sí. Ese ladrillo rojo que en cierto sentido nos hermana con Madrid, ¿no? Cuando vemos Madrid, esa armonía que tenemos de construcción con ese ladrillo rojo que usamos mucho, allí igual. Es una de las razones por las que el gótico, que es el estilo principal en el que se construyó la ciudad, es un gótico único, que es un gótico que se llama meridional, del sur, y es porque está influenciado por esas canteras locales que eran las que proporcionaban ese ladrillo rojo que, por ejemplo, le dan el título a la Catedral de Santa Cecila como la catedral más grande del mundo hecha en ladrillo. A mí una de las panorámicas que más me gusta de Albi, no sé si lo convenís conmigo, es desde el puente medieval. Bueno, por supuesto, o sea, el río Tarn es un río muy importante y tiene puentes más modernos, más actuales, pero ese puente medieval se conserva y el atardecer desde allí es cuando ya me preguntes por ese sitio casi secreto, que me sueles preguntar, ya te lo estoy confesando ahora mismo, el atardecer desde allí, o desde los jardines, que son de estilo francés, como no podía ser de otra manera, desde los jardines del antiguo Palacio Episcopal, que ahora es el museo, la Casa Museo de Toulouse-Lautrec. Te iba a preguntar precisamente por el Palacio Episcopal, que además alberga, yo creo que una de las colecciones de este artista más importantes del mundo. Sí, es la colección pública más importante que hay. Sí que es cierto que Toulouse-Lautrec, como fue un artista que ya es cotizado desde hace mucho tiempo, pues digamos, sus obras más importantes probablemente estén en colecciones privadas, pero como la colección pública es mucho más importante lo que hay en Albi, por ejemplo, que lo que hay en París, que París siempre es el referente pictórico de Francia, y podríamos decir en muchos aspectos también a nivel mundial, pero específicamente de Toulouse-Lautrec, porque su familia era de allí, hicieron un esfuerzo muy grande para recopilar una enorme colección de sus obras. Felipe, una ciudad que nos encanta y que alberga historia por doquier. Tiene mucha historia. Comentaba Carlos la cruzada de los cátaros. Hay que clarificar que los cátaros es un tercer eslabón, es decir, Albi lo que tiene primero es la primera revuelta, que es finales del siglo XII, principios del siglo XIII, es Pedro Baldo, son los valdenses, pero como es Albi la capital donde se genera, se conoce como albigenses. Entonces, efectivamente, hay una precruzada contra ellos para eliminarles, y eso degenera, de alguna forma, la palabra de generar, entre comillas, con lo que es la gran cruzada contra los cátaros, que los cátaros van más hacia el sur de Francia, hacia la tierra de Oc, hacia Occitania, mucho más abajo. A mí lo que más me impresionó de Albi al llegar fue la calle del casco viejo, ese color rojizo y esas vigas de madera cruzadas en las casas que me recuerdan a los modelos castellanos. O sea, tú vas a Covarrubes o por ahí, te encuentras en unas casas, no de color rojizo, pero sí otro color parecido, pero con unas vigas cruzadas de madera. Pero con las vigas de madera y los soportales. Sí, sí, te impresionan. Es que eso es lo que le da ese espíritu medieval que es original, o sea, ahí no hay cartón-piedra, esas vigas son originales del siglo XIII, XIV, es realmente espectacular. Oye, te voy a llevar hacia otro lado, quiero que me cuentes efectivamente ese lugar casi secreto de Albi para ti y ya no me vale desde el Puente Medio. Bueno, entonces vamos a irnos a otro que me dejó absolutamente impresionado, porque si bien la catedral obviamente por fuera es espectacular, por esa peculiaridad que tiene de estar sobre la colina, fortificada y un tamaño realmente... pero es que cuando entras te quedas también boquiabierto porque no es de la construcción original del siglo XIII, sino que es posterior del siglo XV y del siglo XVI, pero todo el interior está decorado y pintado de una manera que puedes pasarte horas y luego tener que ir a un fisioterapeuta porque vas con el cuello dislocado, puedes pasarte horas sentado mirando las pinturas y la decoración que hay dentro de la catedral. Y eso es un gótico tardío, es del siglo XV y XVI, pero de verdad que es perfectamente armonioso. Si no te lo dicen pensarías que es original de la catedral. Felipe, una sensación, un momento en Albi, un recuerdo que te venga a la memoria y por el que todos los telespectadores tienen que agendarlo. Cruzar, ir hacia la Casa Palacio de Turrotré. Para mí fue un momento... a mí me ha gustado mucho Turrotré, lo admiro como pintor, como artista, y para mí es fundamental pensar que teóricamente me hació allí y que estoy en el sitio donde puedo, lo que comentabas tú antes, puedo ver un montón de cartografía suya, imbuirme de lo que es un artista que yo admiro, para mí es un lugar que yo aconsejo. Recorrer la calle, el casco antiguo, viendo lo que comentábamos de los coloridos que tiene, de vigas y eso, y sobre todo, al final, acabar en la Casa Museo de Turrotré. Ese Palacio Episcopal, os recuerdo que está junto a la catedral, el Palacio Episcopal de Berville, que como nos está contando Carlos Olmo, se ha convertido ahora en el Museo de Turrotré. Carlos, para ponerle un broche de oro a este nuevo patrimonio de la humanidad, que data del año 2010 como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué imagen te llega? Bueno, la imagen de, cruzas el río, eso, al atardecer, te pones en alguna de las terracitas que hay del otro lado, y con ese ambiente, ese espíritu francés de los bistrots, de las pequeñas tabernas, te tomas allí un vino, es zona vinícola, todo el sur de Francia es zona vinícola, y en esa zona particularmente hay muy buenos vinos, te tomas un vino y te imaginas, estamos en siglo XXI, directamente saltas 800 años para atrás, y te imaginas el siglo XIII, cómo era la vida en ese momento, con unas vistas no muy diferentes a las que estás teniendo en ese momento. La verdad es que una ciudad muy recomendable, muy, muy recomendable, de las que nos gusta contar aquí para descubrir poco a poco y paso a paso. Sí, es menos turística que otras ciudades como Carcassón, también Medieval... Efectivamente. Sí que es cierto que yo fui en noviembre, creo que fue, con lo cual no había prácticamente ningún turista, pero vamos, en verano tampoco se llena de la manera que se pueda llenar Carcassón, o sea que es muy recomendable visitarla porque, bueno, es turística pero no está petada como otros. Ciudad Episcopal de Albi, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2010. Confirma, como siempre, cada fin de semana, la de Carlos Olmo, hoy también acompañada por Felipe Alonso. Os quedáis los dos conmigo, ¿verdad? Que tenemos que seguir contando cosas. Aquí seguimos. LOS 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 L